Bueno, ¿en qué punto está el alegato tuyo para que aparezcas en la papeleta de las primeras como Valentina Verbal? Bueno, yo presenté cuando encribí mi candidatura el 1 de mayo, y antes extraoficialmente pedí al CERVEL que me recibiera y que entendiera el asunto, pero mi petición es que en la papeleta electoral apareciera mi nombre social de Valentina, nombre social y de género, que no es menor, no es solo un seudónimo o algo por el estilo, es mi nombre identitario, de mi identidad. Y el problema, como decía recién Patricio, es que el CERVEL nunca respondió, sin embargo aceptó mi candidatura. Pero cuando yo la inscribí, la inscribí y obviamente se pone el nombre legal, mi nombre legal obviamente todavía es masculino, pero también la inscripción tiene un casillero que dice qué nombre quiere aparecer en la papeleta. Y ahí puse Valentina Verbal y solicité mediante un escrito, mediante una solicitud específica, con todos los argumentos jurídicos, etc., aparecer como Valentina en la papeleta. A esa pregunta específica, a esa petición específica, nunca tuve respuesta, pero extraoficialmente me enteré que el CERVEL estaría rechazando esa petición. Por eso tuve que recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones, al Tricel, que es el Tribunal Supremo, es como la Corte Suprema de tipo electoral, y solicitando, digamos, que se rectifique esa medida y que se me permite ir en la papeleta como Valentina. Y para eso hay argumentos de hecho y de derecho. Ahora, perdona, Pato, ¿cuánto se va a demorar en tomar la decisión del Tricel? ¿Y qué pasa, Valentina, si te dicen que no puedes aparecer en la papeleta como Valentina Verbal? El proceso es bastante rápido, creo que se va a resolver la próxima semana, hoy día en la tarde fueron los alegatos. El alegato, la verdad, que fue de mi abogado, Tomás Vial, del Centro de Derecho Humano de la Universidad de Higo Portales, al cual agradezco y al centro agradezco por esta gestión, por haber estado ayudándome en este tiempo. Y esto yo creo que se va a fallar la próxima semana, porque son trámites rápidos, súper rápidos, debido a que en el fondo, de alguna manera, está paralizado el proceso electoral de primaria independencia recoleta. O sea, obviamente, la confección de los votos, etc.